Es ex amigo de Gisela Bernal, no como César Judicich, que es amigo, él es ex amigo. Igual yo quiero pedirles algo. En carnaval cuando vayamos a una fiesta de disfraces yo me quiero disfrazar de Gabo Zandibara. Les pido por favor, me quiero disfrazar, es un disfraz en sí mismo. Le mandamos un beso que seguro viene mañana. Marca tendencia con la ropa que usa, pero bueno. No te de vuelta ahora. Podemos ver la nota. Bueno, Gabo, estuvo Gisela Bernal en Confrontados y habló de Barbie Silenz. Si vos viviste todo el proceso de Gisela con Ian en sus brazos, con Ariel Diwan, ¿cómo está tu relación con ella? No, con ella corté relación en su momento cuando se destapó todo y quedó todo ahí. Tengo un recuerdo previo a eso hermoso y posterior tengo nada más un... fuera de línea. ¿Decidiste terminar por qué motivo? No compartí en mis formas, no compartí lo que pasó, la forma que se manejó todo y demás. Y nada, se terminó una amistad. O sea, para mí hay ciertas cosas en las cuales ya a posterior no se puede como reconstruir. Lo que dice Barbie Silenz sí es, yo no comparto cosas, no quiero que mi hija comparta cosas con una persona que le encajó un hijo a alguien. Fueron los textuales de ella. ¿Vos coincidís con eso? Yo ya di mi opinión en su momento y ya me tuve que comer bastantes cartas de documento de ella, mediaciones... ¿Cuántas cartas de documento te mandó? Sí, como unas tres cartas de documento, tuvimos una mediación, me pedía plata por daño de imagen y demás, entonces es como un montón. Yo lo que puedo decir es que para mí las cosas no estuvieron bien manejadas y si buscó encajar o no es un poco la historia de ella. Yo lo único que sé desde la historia personal es que las cosas no estuvieron claras y que la amistad que tengo con Ariel, si me quedé con él es porque creo la historia de él. ¿Engañó Gisela? A mi parecer tomó decisiones equivocadas. O sea, él en la división de bienes se quedó con Ariel, Díguan. Él, claro, cuando se dividieron los bienes, Díguan y Gisela... ¿Qué hacemos con Usandibara? Usandibara quedó con Díguan, que dice que en realidad le preguntó a Icarolina sobre el final de la otra, ella lo engañó y ahí él deja como un punto suspensivo, manejó mal las cosas, dice. ¿Qué pasa con esa carita? ¿Por qué dice esto? Es que estaba muy clásico vestido de Usandibara, pero disculpame, yo le digo algo por algo, no lo digo porque sí, perdóname una cosa. ¿Qué, mujer? ¿Qué árabe? Falo de Pampita, se disfrazó de Rey Mago. Rey Mago, chicos, por Dios. Pero estaba vestido de calle, supuestamente. ¿Qué es eso? Además está bien leído que es Nureyev, mínimo, es insoportable, es insoportable. ¿Por qué tenés que ningunearlo como profesional? No lo estoy ninguneando, sin lugar a dudas. ¿Qué proa está haciendo de buenos médicos que no se creen Nureyev? O sea, eso estoy diciendo, es un problema de qué te crees, no de cómo sos. O sea, de lo que te crees. Bueno, a lo más, a lo más va. Chicos, paren, hace 15 minutos que empezó el programa, Franco no llega al final. Pero está supuesto que no llega al final. A ver, César, César, César. De todas maneras, todo programa de televisión necesita un muerto. O sea, que si solo muero, sí, para funcionar mejor, esto lo sabemos. O sea, que si yo me... ¿Qué hace por un desmayo no se alcanza? Por un desmayo no se alcanza. Por un desmayo no se alcanza. A ver, César, ¿por qué Gabo dice esto? ¿Cómo es Gabo en la vida? ¿Por qué se separa de Gisela Bernal? La historia es así. Gabo trabajaba con Gisela. Se conocen cuando Gisela empieza a estar con Diwan. Si bien Diwan estaba casado con sus hijos y todo, entonces incorpora a Gisela a su vida. La amante, chico. Obviamente. Bueno, déjame decirse. ¿Qué es lo que te das? ¿Qué es lo que te das? Azúcar, harina, la amante. ¿Cómo incorpora? Incorpora, dice. Como si estuviera dando una receta choli barreteada. Incorpora la azúcar, la harina, incorpora a Gisela la amante. La amante, César. Era la amante. Ella empezó como amante de Diwan. Gisela Bernal empezó como amante de Diwan. Ella la incorporó. O sea, ya vos sabes, desde el momento cero todo. Entonces, no entiendo cómo ahora dice mi ex amiga, pero de vuelta me quedé con Diwan. Me quedé con Diwan. Porque se quedó con el productor de teatro, no es ningún sol. Porque le convenía económicamente para que no se venga contratando. Nada más. Igual dijo algo que lo dijo Barbie, que en la mediación lo único que busca a Gisela es plata. Sí. Lo dijo acá sentada y es la única manera. A ver, ella intentó todo. Entonces dijo, como nada me da resultado, ¿por dónde te duele más? No, no, eso es un chillo. ¿Qué le puede sacar a Barbie? Es una laburante que está bailando ahí como... ¿Qué le puede sacar? No le vas a sacar nada, pero es una manera de decir, querida, intenté todo, ahora voy por la plata. Igual hay que decir, César, que no está consiguiendo su objetivo. Si la quiere callar, a Barbie Silenzi no lo estará logrando. Era sabido. Porque sale y dice, quiere plata. Yo ayer se lo dije cuando salió de acá. ¿Vos decís? Claro, cuando te llega la primera intimación judicial, que tenés que poner la tarasca y ves que no tenés para ponerla, entonces te callás y decís, me metí una macana. ¿Cuántas cartas documentos dice que llegó una sola? Sí, porque si no la recibís, no llega. Si tenés un buen abogado no te quedás callado, porque preso no vas a ir, Pardini. No la firmás, la carta llegó. Pero no la quiere mandar presa, César. Bueno, por eso mismo, si no tenés un mango, tampoco te van a callar si sabés que encima me querés sacar plata y encima estás mintiendo. Bueno, que no le embarguen el sueldo a Barbie Silenzi. No, por favor, por favor. Si le embargan el sueldo de bailarina de Showmatch, le embargan el 15, le embargan el 20. No vas a llegar a él.